Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Espinosa. Soy músico que acompaña aquí en el cementerio diariamente a los entierros. Acompañamos en su dolor. En ese momento que realmente la persona necesita, se siente un poco acompañada con la música que hacemos. Y bueno, a nosotros nos gusta estar en ese momento también, porque nos sentimos también parte de la familia, en ese momento, cantando nuestras canciones de difuntos. Y también de eso también ganamos, nos pagan los dolientes, nos pagan eso. ¿Se emocionan ustedes también cuando ven en el cierre? Sí, nos tenemos que contener, tenemos que ponernos fuertes a veces. Nos quiere salir una lagrimita. Hace rato mi compañero se puso a llorar junto a los dolientes. ¿Pero en serio? Sí, casi, por lo que estaban ahí junto al lado de ellos. Nos contagian también, ¿no? La nostalgia. ¿Y la música que hacen es la misma si muere un niño con un viejo? Cuando muere un angelito, aquí lo llamamos angelito, eso para los niños, ¿no? Los bebés de 100 nacidos. Tocamos músicas acorde a ellos, ¿no? Ángeles volando en este lugar. Aquí una demostración tal vez puede ser, mi amigo. Pasame el micrófono que hay una demostración en la habitación. Pero estás... Gracias. Gracias.